¡Hola! ¡Llegamos al Auditorio Telmex! ¡Estamos re contentos! El Auditorio Telmex fue, creo, sin duda, el más impresionante. ¡Ah! ¿Lo que es el escenario? ¡Ah, no! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! O el que más me gustó, sinceramente. Porque era enorme. Esto es donde vamos a cantar. Esta vez... ¡Es el camarín! ¡Qué chau! ¡Qué chau! ¡Qué chau! ¡Y esto está zarpado! ¡Increíble! Yo miré así y me quedé y dije, ¿a qué voy a estar yo? Es increíble lo alto. A mi gusto fue el teatro más lindo de todos. Era como el más moderno y el más grande. Era increíble, era muy, muy, muy inmenso y la acústica que tenía era increíble. ¿Todo bien? ¡Ay, qué buena acústica! ¡Cómo me escucho como loca! Mirá. Es increíble. Es increíble. ¡Ay! Fíjense los nervios que vamos a tener acá mañana. ¡La primera fiesta de la época! ¡No me hemos miedo! Este es muy grande. Chicos, lo llenaremos. En Guadalajara fue como el primer show multitudinario de México. ¡No me voy a pasar esa esquina! ¡Ay, no tengo que irme! ¡No me voy a seguir! ¡Ay, estoy nerviosa! ¡No me voy a pasar esa esquina! Y comprobar por primera vez lo que iba pasando. Después ya en todas las ciudades nos dimos cuenta que pasaba lo mismo, pero en Guadalajara lo experimentábamos por primera vez.